Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es. Edad en que los hombres maduran. Seguro alguna vez pensando en tu marido, hermano o amigo te has preguntado, ¿cuándo van a madurar? Un estudio reveló la verdadera edad a la que maduran los hombres y probablemente te sorprenderás. Cuando hablamos de la edad adulta, siempre hacemos el nexo con los 18 años, cifra que en gran parte del mundo está ligada a la mayoría de edad. Pero es probable que más de una vez hayas pensado que tu pareja, marido, amigo, hermano o compañero de trabajo son como niños y te hayas preguntado, ¿cuándo van a madurar? Pese a que ya superaron los 18 años hace un buen rato. Bueno, aquí parece estar la respuesta. Y es que un estudio reveló la verdadera edad a la que maduran los hombres y probablemente te sorprenderás. El canal Nickelodium, U-K, realizó una investigación que recolectó datos sobre la madurez de los hombres que veían su señal. Para eso, organizaron una enorme encuesta que buscaba determinar los comportamientos infantiles de los hombres. Ahí se describía una larga lista de cosas inmaduras que ellos suelen realizar y que a sus parejas les cuesta aceptar, además de especificar a qué edad dejaron de hacerlas. En la lista, algunas de las costumbres que más destacaron son Reírse al tirarse una flatulencia Comer comida chatarra y poco saludable con frecuencia Pedirle a una mujer, mamá o pareja, que lave su ropa Jugar videojuegos Y 25 otras acciones de naturaleza similar El resultado reveló que la mayoría de los hombres maduran en promedio a los 43 años, y que además, ellos están muy conscientes de eso. Saben que son inmaduros y lo asumen, pues de hecho, la investigación reveló que la mayoría de ellos se describe como inmaduro en comparación con sus pares femeninos. Por otro lado, el mismo estudio reveló que la edad promedio en la que las mujeres maduran, sería cerca de los 32 años, por lo que existe una gran diferencia que, por un tiempo, seguramente se notará si ambos miembros de una pareja son contemporáneos. Ahora temas universales de pregunta. ¿Y tú, estás de acuerdo? Nota importante. Nuestro canal está comprometido con todos ustedes para ayudarles a ser mejores seres humanos y por ende que sus hijos lo sean también en un futuro. Es nuestro compromiso para forjar un mejor mundo en el futuro. Confiamos y tenemos fe, de que se puede poco a poco y constantemente. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que para pertenecer a nuestra familia de temas universales, solo tienes que dar el primer paso por vía de un simple clip y ya estarás disfrutando de todo el contenido de nuestro canal, tu canal. Ahora les dejo dos vídeos más aquí al final, de mucho interés colectivo y no olvides darle a la campana para más temas interesantes y comentar en cada uno de ellos, y si es de su agrado, regalenos un like. Desde aquí les damos un abrazo rompecostillas, y gracias por preferirnos. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.